Correa, el saludo a los seguidores de Prensolite Casanare, hoy estamos con Jaime Cáceres, uno de los beneficiados de las unidades productivas de panadería y repostería. Oriundo del corregimiento al Carabal Laniata, de la Reserva, recibió hoy su unidad productiva y nos menciona hoy el sentimiento que es de recibir hoy. Sí, yo me encuentro muy agradecido hoy y lo que siempre yo ya he dicho y le he dicho a muchos de los gobernantes, el dinero bien empleado, en las manos de los seres que trabajan, de los seres humanos que trabajamos y que realmente muchas de las veces queremos trabajar, queremos hacer cosas, pero que no tenemos el dinero para comprar los implementos. Por favor, yo digo, aquí las regalías petrolerías han sido muchas en el departamento de Casanare, pero realmente no habían sido como dadas a la gente que realmente lo necesitábamos. Entonces yo estoy muy agradecido por eso y nos invitaron para que recibiéramos una capacitación de panadería y yo me escribí, yo vivo en el campo y me escribí y realmente recibí la capacitación. Fueron de 48 horas la capacitación, yo estuve muy atento y hoy nos están entregando el kit para panadería que consta de un horno de tres puestos, que consta de una cilindradora, que consta de una mesa de trabajo, que consta de una cortadora y una batidora para batir el conqué y las torticas. Así que yo estoy muy agradecido con el gobernador y ustedes también que entrevistan, hermano, es importante eso, que lo sepan los cuatro vientos y que esto ayude a promover, porque la comunicación es importante desde todo el punto de vista para que la gente se anime y igualmente los gobernantes se animen. Don Jaime, hablemos un poco de usted, ¿a qué se dedicaba antes y pues ahora qué será el futuro de Jaime tras recibir estas unidades productivas? Yo siempre he sido aquí de la tierra del Llano y yo primero me dedicaba a la ganadería, trabajaba como encargado, porque yo no tenía finca, no tenía nada y en eso era mi profesión. Aquí por eso mi sombrerito todavía me identifica de llanero y de trabajador, de que andaba mucho a caballo. Y después ya conseguí una tierrita y ya hice mi hogar y me puse a trabajar también con ganadería allá. Pero antes de eso, cuando yo era joven, había estado en la tierra de Boyacá, en Sogamoso, y yo allí, alguien, tenía una panadería, me había invitado a trabajar y allá donde yo había aprendido panadería. Eso fue en el 1980, 80 para arriba, 82, y hoy ya trabajaba en Panadería. Y para noticias de ustedes, en el 2015 yo fui presidente de mi vereda y en ese entonces Marco Tulio Ruiz era el gobernador por dos años. Y yo me le vine como presidente de la junta, ayúdenos en unas cositas para nuestras veredas, mire que esto, mire que lo otro. Yo le había dado tres cosas muy importantes para que él me ayudara para mi vereda, entre eso estaba el gas. Y fue así como él me dejó la masificación del gas a mi vereda y entonces dije voy a trabajar con pan para mi hogar. Y empecé nuevamente a hacer pan, mire desde el 80 al 2015 volvió otra vez a hacer pan y luego entonces los vecinos decían hagan y nos venden, hagan y nos venden que está muy rico el pan. Yo hago un pan integral, que no lo hace nadie, inclusive aquí de Yopal iban a traerlo muchos todavía antes de la pandemia. Y ahí estamos, yo trabajaba únicamente con un hornito de dos puestijos ahí y el resto a mano. ¿Es decir que la comunidad de la vereda, la reserva y ahora en adelante van a comer un pan fresco, un pan con insumos nuevos entregados por parte de la gobernación? Claro que sí, vamos a hoy ya a modernizar más la empresita, ya vamos a darles galletas, vamos a hacerles parte de repostería porque también tengo recetas para la repostería, no solamente panadería. Don Jaime, ¿cómo hará su merced para trasladar todos estos elementos entregados el día de hoy? A ver, yo no quisiera decir eso pero debía de ver si iba así, que la gobernación nos hubiera dado también la maquinita por ejemplo como para mí para llevar al campo, ¿sí? Pero bien, de todas maneras no todo puede ser que le den a uno, uno también toca también colocar de la parte de uno para poder hacer también las cosas porque no puede ser todo regalado. Si tenemos entendido, ¿hoy no era la entrega de ustedes sino que por motivos de inundaciones se aplazó esta entrega o cómo? No, yo estaba esperando que ellos me llamaran porque yo solo por teléfono me podían llamar y me podían, en este momento inclusive yo estaba en Villavicencio llevando un paciente al médico y cuando ellos me llamaron allá me tocó que venderme y dejar el paciente y venderme para hacer mi recibimiento porque estaba muy contento. Bueno, Jaime, felicitaciones y aprovechar máximo estos nuevos elementos. Muchas gracias a ustedes como entrevistadores y que esto se difunda por todo el departamento y ojalá no solo el departamento en muchas otras regiones. Muchas gracias.